Hola, somos la clase de Astérix y somos de Quinto. Yo soy el Rafa, él el uno y ella la Judith. Y os vamos a explicar una historia que se llama el superdetergente. La señora Manonita Pérez compró un paquete de detergente Plox, especial para lavar niños. Se metía el niño en el agua, se añade un poco de Plox y el niño se alegró y se explotaba. La señora Manonita llegó contentísima a su casa con su detergente y bañó a su hijo Marcos. Marcos salió reluciente pero no se sabe por qué extraña razón, el pelo se le volvió verde. Entonces la señora Manonita compró una botella de champú de colorante, super extremo, especial para cabello de color y le lavó el pelo a su hijo. Pero el cabello del pobre Marcos dejó de ser de color verde y se le volvieron duros como bichos de porcospino y gritados. Sin pararse a pensar, la señora Manonita fue de nuevo a la tienda y compró un paquete de suavemente pelitos dorados, especial para cabello revoltoso, y le volvió a lavar el pelo. Y entonces resultó que el pelo de Marcos quedó tan suave y esponjoso que no había manera de peinarlo. Por fin Marcos le dijo a su madre, ¡Mamá! ¡Ya está bien, experimentos! A partir de ahora me lavaré el pelo con agua y jabón y así no habrá problemas. Y efectivamente no hubiera más problemas.